El corazón del clan, capítulo final de Bárbara Cartlán. Con una rama de muérdago en la mano, Zona atravesó lentamente el jardín hacia su casa. Era un día frío, con escarcha, y la vereda estaba cubierta de hielo, por lo que caminaba con cuidado para no resbalar. La semana siguiente sería Navidad, y cada mañana, al despertar, pensaba en que faltaban solo unos cuantos días, tal vez horas, para ver a Napier de nuevo. En la columna de sociales del periódico había leído que él iría al sur para visitar al rey, y su corazón dio un vuelco con la noticia. Estaba segura de que no era la única razón para que se alejara de su clan. Tenía otra muy personal. Le había resultado difícil no sentirse sola y desplazada, cuando se enteró del papel que él había desempeñado durante la visita del monarca a Edimburgo el mes de agosto anterior. Los periódicos contenían información detallada acerca de la recepción que recibiera el rey y del placer que causara cuando, durante un baile de gala, solicitara que se bailaran las rondas típicas escocesas. Entre los galantes nobles escoceses que le habían dado la bienvenida, se encontraba el nuevo duque de Invercarron. Zona sabía que por muchos jefes que estuvieran presentes, él destacaría entre todos. Ella le había escrito y él contestaba con cortas misivas en las que solo le hablaba de amor. Zona comprendía que le resultaba difícil expresarse por escrito. Aunque ella le escribía acerca de las cosas que hacía, con su padre tenía la sensación de que para él, como para ella, lo importante eran las palabras de amor al final de la carta y el hecho de que sus manos hubieran tocado el papel. No le había avisado cuando llegaría a Derbyshire, pero ella sabía que sería pronto y aprovechaba el tiempo de espera preparando su ajuar. Elegía con todo cuidado cada prenda, porque él la vería con ellas. En el fondo de su mente, siempre persistía un pequeño temor de que como él había vivido tanto tiempo en Londres, y conocía tantas mujeres bellas, la considerara aburrida y provinciana. Sin embargo, sabía que era solo un temor superficial, porque en el fondo de su corazón comprendía que se pertenecían de tal manera que eran indivisibles y que formaban parte del uno o del otro por toda la eternidad. Había muchas otras cosas que hacer además de comprar su ajuar, ya que tenía que empacar todos los tesoros que sus padres acumularon en tantos años para llevárselos al norte. De hecho, para entonces solo faltaban lo que había en el salón, donde solían reunirse y en sus dormitorios. Era extraordinaria la cantidad de cosas que llevarían consigo. Cuadros, porcelana, adornos, libros y detalles que su madre amara, porque eran recuerdos de momentos de felicidad con su esposo y con su hija. Sé que voy a casa, le comentó su padre, y quiero llevar mi hogar conmigo. Solo comprendió lo que quería decir y estaba decidida a arreglar personalmente la nueva casa de él para que pareciera lo más posible a la que habitara durante tantos años y donde compartiera su felicidad con su esposa. Mantenía la esperanza de que tal vez encontraría a alguien con quien compartir el resto de su vida, pero sabía que, mientras tanto, significaría mucho para él encontrarse entre los suyos y poder pescar y cazar todo lo que quisiera. Zona se sentía tan feliz que tarareaba una melodía cuando cruzaba el jardín. En ese momento, vio que en el frente de la casa estaba un carruaje cerrado tirado por seis caballos. Su corazón latió acelerado y empezó a correr, y como le estorbaba la capa larga forrada de piel, la levantó con ambas manos para moverse con más rapidez. Entró en la casa toda prisa por la puerta lateral y, sin detenerse, abrió la puerta del salón. Él estaba allí, de pie, frente al fuego de la chimenea, y ella se quedó inmóvil al verlo, con los ojos brillantes de alegría, que parecían llenar su pequeño rostro. Le pareció que se veía diferente. Se dio cuenta de que era porque lo veía por primera vez sin el traje escocés, y con la chaqueta ceñida y los ajustados pantalones, color champaña, usuales en los caballeros ingleses. Llevaba altas botas lustradas, y su corbata blanca estaba anudada a la última moda. Sin embargo, no era su ropa lo que le importaba a Zona, sino la expresión de sus ojos y la sonrisa de sus labios. Mientras se miraban, y el aire parecía vibrar por la intensidad de sus sentimientos, el duque extendió los brazos. Al fin, el hechizo que mantenía a Zona inmóvil en el umbral de la puerta se rompió y corrió hacia él. La abrazó con fuerza, y sus labios descendieron sobre los de ella. Zona sintió que todos sus temores quedaban olvidados, que eran absurdos e inútiles. Él la deseaba tanto como ella a él, y ahora estarían juntos, y nada ni nadie los separaría. —Te eché de menos —susurró. —Como yo, mi amor —repuso él con voz profunda. Le hizo hacia atrás la capucha de piel que le cubría la cabeza. —Mi novia de Navidad. No tengo intenciones de esperar ni un segundo más de lo indispensable para hacerte mi esposa. —Siento que hemos esperado un millón de siglos —murmuró Zona. La besó, y ella ya no pudo hablar, solo rendirse por completo a la exigencia de sus labios. Mucho tiempo después, cuando ella se había quitado la capa, y estaba sentada en el sofá junto al fuego con la cabeza reclinada en el hombro de él, el duque dijo, —Ya tengo todo listo. Mi capellán se reunirá con nosotros mañana. Y nos casará en una ceremonia escocesa en cualquier iglesia que consigamos. —Mañana —exclamó Zona, sorprendida—. Quiero estar a solas contigo, mi amor, unos días antes que debamos volver a Escocia, para todas las festividades que se realizan con motivo de la boda de un jefe. —Eso es lo que me gustaría. Y lo que intento hacer —afirmó el duque—. Y para asegurarme de que tengamos una luna de miel adecuada, conseguí una casa no lejos de aquí, en donde estaremos solos. Por completo. Elvis con de Corson está en Londres con el rey. Y verás que Kindleston es un marco magnífico y digno para poderte demostrar mi amor y enseñarte, mi adorada, a amarme. —Ya te amo. No tanto como yo deseo. La acercó más a él y agregó. —Creo que todavía tengo miedo, un miedo desesperado de perderte en el último momento, como estuvo a punto de suceder. Ella comprendió que pensaba que pudo perderla tanto si la hubieran asesinado como si se hubiera visto obligado a casarse con Lady Jean. Y como no soportaba pensar en los peligros que habían afrontado, se apresuró a pedirle. —Háblame del clan. El duque sonrió. Creo que puedo decir sin pecar de inmodesto que están bastante complacidos de mí como su jefe. Inicié muchas mejoras de las que quiero hablarte. —Nuevas casas y escuelas. Y espero poder introducir varias industrias que traerán prosperidad a la gente más pobre. Deseo ayudarte. Insistiré en que lo hagas. De hecho, mi adorada, habrá tanto que hacer para ti que será solo en pocas ocasiones que podamos visitar Londres para mostrarle al rey y, por supuesto, a todo el mundo social, lo bella que eres. —Sólo deseo estar segura de que tú me consideras bella. Te lo diré todos los días y siempre que estemos juntos. Y cuando te bese, me aseguraré de que me creas. Sus labios apresuraron su boca. Cuando levantó la cabeza, el duque bajó la vista hacia ella y con los dedos recorrió el óvalo de su rostro. Eres la esposa en quien siempre soñé y que tenía la esperanza de encontrar algún día, pero temía resultar defraudado. —Intentaré no defraudarte, murmuró Zona. Jamás lo harás. No es solo tu belleza lo que me deslumbra, sino algo muy diferente que nos atrae, algo que surge de nuestros corazones. Y lo que tú dijiste era nuestro espíritu, el cual es también el espíritu de Escocia. —Es lo que yo creo, afirmó Zona. —Pero, mi adorado, maravilloso Napier. —Cómo me parece un sueño. Por favor, casémonos muy rápido, antes que despierte. El duque rió con ternura. —Es un sueño que soñaremos juntos. Y haremos. —Que nuestra gente también lo sueñe. Así la historia de los Macaron durante los próximos cien años no será de guerras, sino de amor y felicidad. —Es lo que quiero que digas y lo que te convertirá en un gran jefe, exclamó Zona. —Es lo que intentaré hacer con tu ayuda, prometió el duque. El tono serio de su voz indicó a Zona, que lo decía con toda sinceridad. La besó de nuevo, y fue imposible pensar más en jefes, en clanes y ni siquiera en Escocia, sino solo en el amor que inundaba sus corazones y que provenía del corazón del mismo Dios. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando más historias. Gracias.